Qué mejor que la música para motivar a nuestros estudiantes, interesarlos y despertarles ahí su sensibilidad artística y despertarlos de paso de su adormecimiento. Además que la música tiende como a detener a veces la indisciplina. Lo he hecho y están a veces así como hablando, como distraído y le pongo música y soy profe y eso. No, esta es para realizar un ejercicio de sensibilización pónganse de pie un momentico, la conocen todas, vamos a cantar una estrofa, es un pedazo que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando dentro de un momento y luego ya les voy a hacer unas preguntas al respecto de esta canción. Lo he hecho y ellos quedan así como bloqueados porque es como cuando tú les cambias la pantalla, les quitas esa rutina, se las elimina y ingresamos a una experiencia lúdica. El baile también es importante activarlo en el desarrollo de una clase. Imagínense, imaginemos cómo sería un musical basado en la vida de Van Gogh o una coreografía, ¿verdad?, que narra una línea de tiempo en determinado tema, utilizando justamente la música y el baile. También podemos, miren, desarrollar nuestro fondo de evaluación por medio de obras de teatro, porque permite combinar la creatividad y la imaginación que requiere el arte dramático, es que el arte en sí dramático permite que un estudiante lo que sea lo pueda representar, ya sea a través de un género expresivo oral o desde una expresión muda. No olvidemos, colegas, aplicar los métodos para desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, como lo es el método analógico, aprender a crear a partir de analogía. El método de combinación, pique aquí, pique allá, también le llama método aleatorio o método ecléctico, que es crear a partir de tomar elementos de diferentes partes. O el método antitético o de negación, el de sensibilización o expresión, el método de la curiosidad o afinamiento de la percepción. Mírala, hay una cantidad de métodos que podemos utilizar en el desarrollo de la creatividad.